Una tradición centenaria prohíbe en Alemania la fiesta nocturna durante la Semana Santa. Aunque con alcance variable, las leyes de las diferentes regiones, desde toda la Semana Santa en la religiosa baviera hasta solamente el Viernes Santo en Berlín, impiden abrir a las discotecas y bares de noche bajo amenaza de multa. Yo soy cristiano, dice este responsable de un club. No puedo entender por qué no se puede bailar en Semana Santa. Es la mayor fiesta de la iglesia, pero en mi opinión la ley ya no se entiende, está desfasada. Con el cristianismo en retroceso en muchas partes de Europa para el estamento eclesiástico alemán, la prohibición está a la orden del día. Creo que nadie renuncia a nada por usar el Viernes Santo como un día de recogimiento, respetando a aquellos que le dan un sentido religioso, explicaba el exdirigente de los evangelistas alemanes. Y preguntándose qué significa. Para mí es más sabio así que equiparar todos los días. Ciudades como Frankfurt han vivido manifestaciones de jóvenes que desean festejar, religiosamente o no, la Semana Santa de manera libre.